Este video tiene como propósito presentar un pequeño resumen sobre el artículo titulado Seguridad Digital, Blockchain, la red de datos de las grandes empresas. Dentro de la contabilidad cabe mencionar que es importante estar actualizados constantemente. En estos tiempos el tema de la seguridad es un serio problema que suele presentarse muchas veces, debido a que no se han implementado tecnologías para sobrellevar el tema. El Blockchain es un sistema de seguridad que se puede implementar en estos casos. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es el Blockchain y de dónde surge? En el año 2009 a partir de las criptomonedas nació Blockchain. Al principio fue llamado como cadena de bloques que inició como una idea al querer implementar un sistema de seguridad. Fue el primer sistema de seguridad de bloques electrónico confiable y de alta seguridad que se basó en cuatro puntos importantes para crearlo. El primero es el cifrado de extremo a extremo que garantiza la seguridad de proteger los datos. El segundo es un mecanismo que valida las transacciones. Como tercer punto se basa en proteger la red contra antirrobo de información. Y por último, básicamente es un libro de registro seguro. Entonces, respondiendo a las preguntas planteadas al inicio de este video, básicamente Blockchain es una cadena de bloques los cuales contienen información codificada de una transacción en la red. Y funciona de manera que permite la transferencia de datos o valor con una codificación bastante segura a través del uso de criptografía. Así mismo, la red debe aprobar la validez de la operación para que el dinero genere un movimiento y el bloque quede añadido a la cadena, generando así el registro sin que sea alterado y no quede vulnerable. Esta tecnología aplicada a la gestión de la contabilidad hará que ciertas prácticas y registros contables e incluso algunos servicios profesionales sean obsoletos. También es aplicada al almacenamiento en la nube, a las identidades digitales, a los registros y verificación de datos, a los contratos inteligentes, a las cadenas de suministro, a la seguridad automatizada y al sistema de votación. Por lo que dentro de sus principales beneficios se encuentra que hay una mayor confianza. Esto debido a que sus registros son completamente confidenciales. Hay una mayor seguridad, esto por la precisión de datos para evitar errores en las transacciones. Y por último, una mayor eficiencia, ya que elimina tiempos perdidos en la conciliación de registros. Entonces podemos concluir que la tecnología día con día abarca más áreas y nuestro deber es mantenernos actualizados. Esta tecnología es un claro ejemplo de ello, ya que surgió a través de las necesidades de los usuarios, en cuanto a sus operaciones en las redes como los fraudes o ciberataques. Esto no está tan alejado del área contable, ya que también se ha tenido que adaptar a los cambios transcurridos a través de los años y de alguna manera esto ha sido favorable porque los procesos se han vuelto más rápidos y eficientes. Esta alternativa de seguridad ha dado un giro muy favorable dentro de la industria digital, ya que los usuarios pueden realizar operaciones de manera segura y confiable y sin el temor de que algún tercero ajeno a la empresa pueda robar información. Gracias. 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 Gracias.